Un saludo comunidad estudiantil, en esta ocasión les traigo información sobre lo que está pasando acerca de los exámenes extraordinarios para la UNADEM para este año 2021. Prácticamente no hay mucha información de manera oficial, nosotros podemos consultar el calendario académico en el portal, damos clic aquí donde dice calendario académico y seleccionamos cualquiera de estos dos y lo único que hay al respecto es el calendario académico del ciclo escolar 2021, es decir, que abarca todo el año, que comprende los dos semestres y a su vez los dos bloques. Pues bien, solamente tenemos una simbología que nos indica que es el periodo para exámenes extraordinarios. Pero no se nos indica las fechas para solicitar, es decir, para el registro y para la presentación. Solamente se nos indica una semana del día 13 al día 19 de diciembre, que nos señala que son exámenes extraordinarios. Quiero suponer que en los primeros días, si no es que antes, va a tener que salir publicado días antes en el portal de la UNADEM, en la sección de avisos o también en el correo electrónico o en redes sociales, las fechas para el registro. Si no es así, entonces los primeros días, del día 13 al 15, los primeros tres días, quiero suponer que va a ser para que uno registre los exámenes extraordinarios y en ese lapso, pues se van a tener que presentar, ¿sí? Esta es la única información que hay. Pues bien, de todas maneras, la respuesta oficial, una vez de que uno anda indagando y levanta ticket a través de la mesa de servicio, preguntando acerca sobre la situación de los exámenes extraordinarios, ya que, digamosle que este trámite o estos exámenes son importantes, porque hay demasiada matrícula en la UNADEM, por lo tanto, hay muchas personas que adeudan o tienen materias reprobadas por circunstancias diferentes, algunas por falta de, de, digamosle así, de interés, pero muchas más por falta, por problemas económicos, o por falta de tiempo, o por falta de recursos, y máxime en este periodo de pandemia, sí que muchas personas, pues me han contactado y me han dicho que, pues, han tenido que suspender los estudios, ya que, pues, han perdido el trabajo o han tenido problemas. En ese sentido, pues, sí es muy importante los exámenes extraordinarios y sobre todo las fechas que sean claras. Prácticamente se levantó un ticket, pues, preguntando, en pocas palabras, que, ¿por qué no figuraba en el calendario académico publicado dentro del aula virtual las fechas de los exámenes extraordinarios? Sí, como en años pasados y en ciclos anteriores, en este calendario donde se desglosan todas las actividades, perdón, todos los trámites y todas las fechas importantes que abarca dicho calendario, ahí se desglosaban en dos fechas. Una era para el registro de las asignaturas que uno tenía que presentar, obviamente estas estaban reprobadas, y otra fecha para presentar dichas asignaturas mediante los exámenes. Y también, pues, se le indicó a través del mismo ticket que se proporcionara las fechas para solicitar, es decir, para el registro y presentar. También tengo conocimiento de que varias personas también han levantado ticket y en realidad la respuesta ha sido muy escueta, ha sido muy hermética. Realmente no contestan exactamente lo que uno les está cuestionando. Aquí se nos indica de que un personal de apoyo pues ha respondido el ticket y nos indica que te pedimos estar atento a los avisos en el portal unademmexico.mx y en redes sociales sobre el periodo de registro. Aquí nos dice periodo de registro de extraordinarios para poder registrarse a través del CIGE y presentarlos en las fechas previstas dependiendo del tipo de examen extraordinario por evidencia o por bancos de reactivos. En ese sentido, ¿cuáles serían las fechas previstas? No tenemos claramente cuáles son las fechas previstas. Lo único que tenemos es esto, el marcado una semana que solamente dice examen extraordinario y todavía entre paréntesis consulta de disponibilidad y dónde se va a consultar esa disponibilidad. Eso es todo lo que se tiene. Entonces prácticamente pues esta es la información oficial que se nos está dando. Si alguno de ustedes conoce de fuente oficial otro tipo de respuesta donde ya se nos aclara con mayor veracidad o con mayor puntualidad acerca de los exámenes extraordinarios pues los invito a que hagan sus comentarios aquí en este video para que los demás estudiantes las demás personas interesadas pues tomemos nota. Pues bien, esta ha sido la respuesta que se nos da. Sin embargo, pues debemos de recordar lo siguiente con base a la información que acabo de exponer. Vamos a tener que recordar que pues efectivamente el registro se lleva en el CIGE cuando se nos indique. Ahora sí que hay que estar pendiente. También vamos a revisar el día y la hora para presentar. Obviamente también con base al año anterior se publicaba los días que le correspondía a una materia de acuerdo a la carrera en que iba a estar disponible en un aula virtual para presentar. Y pues obviamente se presenta ahí en plataforma. en plataforma en el portal aparece un link para presentar los exámenes extraordinarios. Y también recordemos que los tipos de exámenes para aquellas personas que nunca han presentado un examen pues puede ser por banco de reactivos y por evidencias. Mayormente son por bancos de reactivos. Es decir, son son exámenes que se tienen que contestar y esto es de acuerdo a la asignatura o módulo. ¿Sí? Y no se puede cambiar. No se puede elegir sino que ya viene preestablecido. Y la evidencia pues no es otra cosa más que cursar tal vez en unos días hacer determinadas actividades tal y como se presentan en sus clases normales en el aula virtual. Se les van a dar indicaciones sobre lo que tienen que realizar y las fechas de entrega y obviamente la calificación que obtuvieron. ¿Sí? Pero vuelvo a repetir mayormente es por bancos de reactivos. Esto va a depender esto ustedes lo van a saber a la hora que registren los exámenes ahí en el CIGE automáticamente les va a aparecer qué tipo de examen le corresponde. Y pues bien ¿Qué podemos hacer mientras? Pues mientras pues debemos de esperar a la fecha que se nos señala en el calendario general en el anual del 13 al 19 de diciembre del 2021 y pues estar atento en todo momento en el portal de la UNADEM y en sus redes sociales y obviamente en este canal de YouTube denominado Comunidad de Estudiantil su servidor pues estará publicando cualquier información de última hora que se sepa respecto a a los a las fechas para presentar y solicitar los exámenes extraordinarios y pues yo considero que esto es importante vuelvo a reiterar todavía el año pasado si nos vamos al año 2020 ¿Sí? en sus dos ciclos tanto como en el 1 como en el 2 vamos a ponerlos aquí hagan de cuenta que ese es el calendario los dos calendarios que se publicaron en el 2020 aquí aparecía la fecha de registro para los exámenes extraordinarios ¿Sí? y luego aparecía la fecha de presentación para los exámenes extraordinarios inclusive si si revisamos tenemos el bloque número 1 y luego tenemos el bloque número 2 y volvía a aparecer fecha de registro para exámenes extraordinarios y fecha de presentación para exámenes extraordinarios lo mismo ocurría o ocurrió para el calendario académico 2020 guión 2 en ese sentido si ustedes dan cuenta había en un solo año cuatro cuatro oportunidades o cuatro fechas para para registrarse y presentar los exámenes extraordinarios y para este 2021 en pocas palabras pues solamente hay uno y nos dice que es hasta diciembre ¿Sí? se redujo considerablemente esto en que afecta a los estudiantes afecta en el sentido de que se van a retrasar si se están retrasando si bien se pudieron haber puesto al corriente desde el primer bloque es decir hay personas que a lo mejor deben hasta cuatro asignaturas y con una que pasen pues ya con tres van a poder registrar asignaturas para el siguiente ciclo escolar pero mientras eso no ocurre pues prácticamente el ciclo escolar 2020-2 2021-2 pues tampoco van a poder cursar asignaturas se tienen que esperar hasta presentar lo que de las asignaturas que deben o los o los módulos ¿Sí? estoy hablando específicamente para aquellas personas que tienen cuatro o más asignaturas reprobadas si tienen de una a tres asignaturas pues de acuerdo al reglamento les va a permitir registrar asignaturas en este cuando termine este periodo escolar para tener clases en julio ¿Sí? a lo que se denomina reinscripción y es por eso de vital importancia que que se debe de reconsiderar las fechas que vuelvan ¿Sí? a como estaba antes que que haya más oportunidades más fechas para que se presenten primeramente para que se registren y para que se presenten esto les les ayuda mucho a los estudiantes que están atrasados ¿Sí? para que se pongan al corriente y pues bien hemos llegado al final de este video te invito a que lo compartas para que esta comunidad estudiantil de la cual tú ya formas parte siga creciendo si fue de utilidad te invito a que le des un like a que te suscribas a este canal si es que no lo estás y que actives las notificaciones y si tienes alguna duda o comentario o quieres especificar tu situación muy personal de acuerdo a los exámenes extraordinarios te invito a que lo hagas en la sección correspondiente nos vemos en el siguiente video tutorial bien